Santos Laguna presentó este martes el escudo que utilizará a partir del Torneo Guardián en 2020, el cual presenta leves modificaciones, esencialmente la tonalidad de su color verde. En su comunicado, el club lagunero expuso que a lo largo de su historia, Club Santos Laguna ha vivido momentos inolvidables que han forjado lo que hoy es como institución, consciente de la responsabilidad de ser guerreros dentro y fuera de la cancha, y sobre todo de ganar sirviendo en cada oportunidad de defender los colores verde y blanco. Lo anterior se ve reflejado en la evolución que ha tenido nuestro escudo en poco más de 35 años de vida, el cual se ha modificado de acuerdo a las diferentes etapas que hemos compartido con todos los santistas, con el principal objetivo de representar fielmente esa pasión que envuelve a los guerreros, resalta, añade que al día de hoy continúa esta evolución por medio del perfeccionamiento del mismo, basado en la optimización de los trazos y los elementos que lo componen, así como en el cambio en la tonalidad verde, lo cual se afirma le permitirá tener mayor armonía y lo beneficiará gráficamente. Además, desaparecen las iniciales MR marca registrada que situaban al lado derecho del escudo anterior. Las principales modificaciones fueron cambio en el color verde, trazos uniformes y geométricos de pentágonos y corona, cambio de tipografía en club y laguna, eliminación de MR marca registrada. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta el nuevo escudo del Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.